Gloria Que no te puedo olvidar Tu voz, no sé, quizás tu mirar Sería solto el amarte Si tú lejos de mí estabas Gloria, oh, gloria Gloria, sé que no te voy a olvidar Oh, mi amor En mí quedó el recuerdo De aquel día frente al mar En que tú y yo la noche vimos llegar Las estrellas veíamos brillar Nos mirábamos así Gloria Sé que no te voy a olvidar Oh, gloria Oh, gloria Sé confesarte que de ti solo es mi amor Gloria, oh, gloria Sé que no te voy a olvidar Gloria, oh, gloria Sé que no te voy a olvidar Gloria, oh, gloria Sé que no te voy a olvidar Gloria 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 Gloria